muy buenos días mis amigos y amigas miren nuevamente en la ross y vean lo que voy viendo en cuanto voy entrando estos zapatitos 7 y medio 35 dólares es como todo de tela si es todo de tela disculpen todavía ando media dormida lo que están estos estos están por 40 dólares y por el precio sé que es buena marca este mar y vean los brillos hitos que están para hacer sin marín están muy muy preciosos postimaren es muy buena marca la verdad ven aquí están estos que son sketchers en 7 y medio o box estos son todos de perrito miren qué bellezas estos están por 20 dólares súper baratos y luego aquí enseguida están estos por veinticinco dólares en tamaño 7 y estos son creo que Ralph Lawrence vean así son también bellísimos vean estos de tie-dye que son madden girl por 18 dólares y nada más que coloríficos para las amantes de los rostraditos con los brillos mixtos estos tengo rato mirando los paso por con ellos y paso por aquí y nunca los he mirado la verdad y me gusta enseñarles zapatos que no han mirado antes estos son nenet y son de 15 dólares pensé que eran 10 pero son nenes y están estos por 30 dólares estos son marca dolce vita en 7 y medio pero miren cómo es el tacón miren están diferentes bellos aquí están unos guías en tamaño 10 por 20 dólares que es buenísimo el precio está buenísimo vean así son no se caigan están estos Ralph Lawrence tienen sus letrototas en la parte de enfrente 23 dólares por ellos miren estos están en tamaño 8 y luego vean estos de aquí de arriba estos son gbg en tamaño 8 y medio miren qué belleza 25 dólares por ellos me encanta el contraste de los colores miren hay bastantes de estos estos son bobs también en todo blanco por 19 dólares en tamaño 8 vean la tela es súper transpirable así que muy cómodos para lugares calientes y luego aquí están estos otros estos también son sketchers lo mismo 20 dólares por ellos vean y súper cómodos de adentro les digo en estos betsy johnson brillos y todos llamativos como todo lo que hace ella por 25 dólares vean nada más oh me encantan los corazones que te traen en la parte de abajo son diferentes estos están preciosos me encanta el brillito que tiene y son sketchers así que están blanditos súper confortables 15 dólares solamente buenísima la marca y súper baratos ando ya en las bolsas y miren esta cafecita con color rosa palo por 40 dólares lo que se puso borrosito esta trae su monedito ahí pero miren qué belleza vamos a colgarla aquí para que la puedan apreciar mejor y luego aquí al lado está una súper grande por 40 dólares vean nada más el tamaño de bolsa esta trae un cierre al lado y luego no tiene cierre en el centro pero vean el tamaño de esta a esta que les acabo de enseñar aquí hay una tommy hill figure como para viajar o algo así una bolsa de día 35 dólares un cierre en el centro y así se mira en esta yes crossbody se acuerdan como las que estaban aquí desde hace tiempo pero de repente como que no las traen y ya las volvieron a empezar a traer 30 dólares por esta muy preciosa vean no tienen mucho mucho que digamos pero si hay algunas cositas miren aquí está esta que me llamó la atención el otro día que la miré en otra tienda esta es una DKNY crossbody carterita por 20 dólares no 20 dólares hoy nada más 30 dólares trae cierre ahí vean así es de la parte de adentro y esta que está aquí brillosita con plateadito no es de marca reconocida pero está preciosa de todas maneras es como un saquito por 15 dólares tiene correa crossbody y creo que no es ajustable vean este tote súper grande también este es marca Rachel Zoe que es una marca que están empezando a traer bastante aquí 33 dólares por él como tiene tejido aquí en las agarraderas luego tiene agarraderas regulares pero vean nada más el tamaño de bolsa está grandísimo grandísimo creo que trae algo así me imagino que aquí puede meter uno maquillaje o cositas así está muy bonito para todas las amantes de de Animal Friends aquí hay otra 10 por 40 dólares vean con su correa ajustable y luego sus agarraderas para usarla de mano un cierre atrás en color rosadito vean aquí está esta otra que también es de 38 dólares están llegando esta está como bombachadita como que por fin ya nos están llegando las guests se nos habían acabado desde hace tiempo pero están volviendo a regresar la que sí miro que andamos muy bajos es de Tommy pero vean nada más qué preciosura vean por ahí anda una alarma grite y grite pero bueno ahorita la agarran esta es de marca Guess también vean el color precioso esta me imagino que debe ser de 30 dólares también no trae el precio pero aquí está esta vean igual como la que les acabo de enseñar allá del otro lado me encanta que las tienen en este color vean aquí está esta otra en color diferente también por 30 dólares un verdecito verdad son como colores pasteles algo así vean lo que me acabo de encontrar aquí y les digo así porque me encanta vean está como plateadita en rosadito marca Guess también me imagino que por el mismo precio que sería de 30 dólares y luego aquí está en azulito vean nada más 30 dólares igual wow están bellísimas me encantan vean hay dos de estas vean pero esta es mi preferida ya ven que me encanta lo floreado y luego aquí está una marca Grossi aunque la marca no es marca así muy reconocida 20 dólares pero de todas maneras me encanta el color de la bolsa está bellísimo esta la miré ayer en una tienda que andábamos vean las cadenas tiene cadenas aquí para colgarse del umbrito y esta está por 23 dólares es marca Nine West como colchonadita más o menos se mira pero no tanto esta también está súper preciosa esta es una DKNY en cafecito esta está original por 248 dólares vean nada más por 50 aquí en la Ross déjenla poco el guay para que la aprecien mejor ahí está y aquí abajito está esta Guess en café oscuro por 40 dólares me parece que trae como una carterita en la parte de adentro vean está bella también grande igual que la blanca que les acabo de enseñar y miren esta cada vez que he venido aquí la miro y dice que son como dos bolsas en uno por 25 dólares la marca no es marca reconocida creo que es piel vegana que viene siendo la carterita esta y su bolsita miren es marca la Terra Fashion pero también está preciosa esta también está súper hermosa esta es Nine West de 20 dólares tiene su cadenita aquí y luego sus correas ajustables y así es de la parte de dentro también está bellísima esta mochilita Tommy Hilfiger vean el tamaño me encantan estas franquitas aquí esta estaba inicial por 98 dólares y cuesta aquí 35 dólares y aquí enseguida está una más pequeñita vean así es súper chiquita esta está por 29 dólares vean esta es la marca que les digo que ya miraba mucho en Marshalls pero la estoy mirando ya mucho aquí 17 dólares por esta en Ellaport trae una carterita aquí como las Tommy's y luego un cierre aquí con correa ajustable Nine West que también es Crossbody por 18 dólares muy buen precio para esta vean aquí está una en café con su franca blanca en el centro esta está por 43 dólares como pueden ver ahí como les digo casi no hay Tommy's y así estábamos con las Guess hace unos días para atrás pero si están llegando estas y las Guess una DKNY vean original 248 dólares casi como la cafecita es idéntico a la cafecita que les acabé de enseñar hace ratito el precio es de 50 dólares como les digo es la misma cosa a la cafecita que les acabo de enseñar y luego estas náuticas que también están llegando mucho en mochilita y en bolsa vean que bellas yo pienso que están bellísimas y el precio súper 23 dólares por esta vean aquí está una Guess en negro por 40 dólares esta es como acolchonadita no de la parte trasera solamente de la parte de enfrente crossbody y luego aquí tenemos una en blanco con negro esta me gusta más vean esta tiene sus agarraderas ahí y está por 38 dólares está un poquito maltratadita de la parte de atrás es lo malo de las bolsas que tiene que andar o más bien de todo aquí tienes que andar mirando porque de repente si se le pasa uno que agarra algo un poco maltratadito ya ven que la gente no cuida casi como les digo está llegando mucho la náutica este es otro estilo que está llegando mucho crossbody súper baratas vamos a ver el precio 15 dólares por esta estas ya se las han llevado muchísimo en café en negro en azul creo que en blanco también las mochilitas Guess que está llegando mucha 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 aquí está esta que está por 40 dólares hay dos de ellas como en un rosita cremita y luego aquí enseguidita tenemos esta floreadita y el precio me imagino que va a ser de 40 dólares también y si lo es bella esta ya se las enseñé creo que ya se lo han llevado varias clientecitas mías 25 dólares por esta estimaria en acolchonada esta se le puede sacar todo y no se maltrata vean enseguida está esta de 35 dólares es una Guess en todo negro está muy bien el precio de 35 dólares y estos son los mochilitos náuticas que les digo que también están llegando trae su agarradera aquí un cierre correas ajustables por 25 dólares la tienen en negro y la tienen en azul y luego están estas Steve Madden bueno les enseño esta porque está mero enfrente es exactamente como las que están atrás 33 dólares por ella vean que belleza y esta viene acompañada con una carterita es como lonita y enseguida aquí está esta de 40 dólares toda negra con un cierre aquí y Guess también vean nada más esta creo que no traía estas correas para hacerse crossbody no no las trae y luego esta vean que preciosura de bolsa toda rosadita digo tie dye y donde está creí que era una Betsy Johnson pero dice Big Buddha y aquí está el precio vean esto está por 28 dólares la verdad me creí que era Betsy Johnson pero no estaba equivocada 60 dólares originalmente pero no 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 no